¿Qué tal a todos? Bienvenidos al canal. El día de hoy quiero mostrarles una receta para sus manos donde van a poder utilizarla tanto para quitar manchitas de la edad y también blanquearlas. Esta es una receta bastante, bastante rápida, no se necesita de bastante tiempo. En unos pocos días ustedes van a ver resultados y claro que se pueden quitar o disminuir las manchas de la edad. Y también hidratar las manos. De modo que vamos a empezar, vamos a necesitar puras cositas que por lo general tenemos en nuestra casa. Vamos a comenzar tomando un topercito así pequeñito como este de plástico, de vidrio, de lo que ustedes tengan en su casa, que sea pequeño. No se va a ocupar muy grande. Como nuestro segundo ingrediente es el aceite de olivo. Lo pueden encontrar en farmacias, en tiendas. Aquí es bastante, bastante común que viene siendo este. No es el que utilizamos para la comida. Vamos a ocupar fécula de maíz o maicena, también conocida. También vamos a ocupar, son muy pocas las cantidades que vamos a ocupar. De modo que no hay que ser grande. También vamos a ocupar harina de trigo, de cualquier marga que tengamos. Harinita de trigo, muy poca cantidad también. Y también vamos a ocupar un limón. Así, parten un limoncito por la mitad. Hay un ingrediente que les voy a decir hasta más adelante. No se los muestro aquí, hasta el final. Se los voy a decir que es así como el secreto. Y también vamos a necesitar vinagre de manzana. Y bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a necesitar una cucharadita de nuestra harina. Solamente una. Porque voy a hacérmelo en una mano y no se ajusta. Es más, esta mezcla se ajusta para las dos manos y hasta nos va a sobrar. También vamos a necesitar una cucharadita de maicena. Todas son una cucharadita. No hay pierna. Vamos a necesitar también una cucharadita de limón. Vamos a tratar de quitarle la semilla para que no nos interrumpan allí. Y bueno, va a ser una cucharadita del jugo de limón. Lo vamos a echar a nuestra mezclita. Vamos a un poquito a incorporarlo. Para después también poner una cucharadita de nuestro aceite de olivo. Recuerden que el aceite de olivo es hidratante. De hecho, muchísimas personas lo utilizan desde hace muchos años para mascarillas para el cabello. Por lo hidratante que es. Vamos a mezclar esto muy bien mezcladito. Obviamente le hace falta un poquito de humedad. Y aquí viene nuestro ingrediente que no les dije al principio. Y que viene siendo la leche. Si se fijan, todavía está un poco la masita como... Muy durita. De modo que vamos a utilizar una cucharada y media de leche. Puede ser leche de almendra, de coco o leche normal. Normalita de la que tienen en su casa. No hay ningún problema. Y entonces la mezclita, vamos a empezar a hacerla. Ya la voy a hacer con mis dedos. Porque tiene que quedar una mezcla algo flojita. Y no muy espesa. Porque esto va a ser como una mascarilla para nuestras manos. Entonces, esto es lo que vamos a echar a nuestra mezcla. Se fijan, aquí ya tomó la consistencia. Pueden estar utilizando ustedes para aplicarla una brocha de maquillaje, si ustedes quieren. Pero no hay necesidad de que ensucien, creo yo. Lo pueden hacer con sus mismas manos. Pero de igual manera, si ustedes quieren, pues vamos a utilizar una brocha. Lo voy a hacer en esta mano donde tengo aquí mi hilito ahí. Y vamos a empezar a colocar la mezcla. Nos retiramos anillos, pulseras, lo que tengamos de metal. Y nos vamos a empezar a poner la mezcla en nuestra mano. Sobre todo donde veamos que pues hay más manchitas, ¿verdad? Pero de preferencia en toda nuestra mano en general. Si se fijan, es bastante aguadita la mezclita. Y aquí me va a sobrar bastante. Porque me hice para dos manos y eso que fue solo una cucharada. Pero bueno, no la vamos a poner aquí en todas nuestras manos. Entre los dedos también. Esta marca ya de verdad es rápida. Yo soy una persona de tez blanca. Pero si tú eres una persona de tez un poco más oscurita, vas a notar mucho más el cambio. ¿Por qué? No lo sé. Este es un remedio que hacía mi abuela y mi madre. Y de verdad, las manchitas se iban. Se iban en dos, tres días. Hay manchas mucho más oscuras que otras. Que cuesta mucho más. Pero mucho más estoy hablando de una o dos semanas. O sea, no estoy hablando de años. Y se las controlaban. Las manchas de la por lo regular están saliendo todo el tiempo. Entonces, esto es muy bueno. Y si no te ven para hidratar o cuando tenemos muy quemadas las manos, esto nos las blanquea bastante. La voy a poner así. Hasta creo que puse de más. Y vamos a dejar transcurrir. Hay gente que se pone una bolsa de plástico y se la deja con la bolsita de plástico. Puedes hacerlo. Pero si no, no hay ningún problema aunque no te pongas una bolsita. Lo vamos a dejar 15 minutitos. Más o menos es lo que tarda esto en secar. Así que bueno, lo vamos a dejar 15 minutitos para que seque. Y quiero decirles que, fíjense bien, aquí me falta un minutito. En la parte de aquí de los dedos se hizo transparente. Esto de aquí no se hizo transparente porque me puse demasiado. Pero realmente queda como transparente la mano cuando se seca. Eso si se fijan ya está seco. La parte donde se ve el grumo está seco. Nada más que me eché bastante cantidad. Porque como solo me hice una mano, me sobró. Entonces vamos a empezar con nuestros dedos a hacer como están viendo. Como para que descarapelé toda esta mezcla que hicimos. Primero en la parte de abajo. Falta un minutito, por eso todavía no me quito lo de arriba. Pero lo que está en la parte de abajo, pues lo vamos quitando. Porque eso no es necesario que se quede ahí. Con nuestra misma mano lo vamos tallando. Esto es así, miren. Tallándolo como para hacer una tipo de exfoliación con el mismo producto que está seco ahí. Entonces bueno, vamos a empezar a ir retirando este producto. Nomás estoy esperando que el tiempo llegue. Es importante que esté bien seca la mezcla. Y entonces ahora sí empezamos a hacer esto como están viendo. A quitarlo como en tecatitas. Y así vamos a empezar a quitarnos de toda nuestra mano, hasta la muñeca de hecho. Así, en círculos, retirando todo, todo esto primero antes de lavarnos la mano. Hay que quitarlo así, tallándolo. Porque eso hace como una tipo de exfoliación. Yo no sé si ustedes se pueden dar cuenta, pero se empieza a mirar la mano mucho más blanca. Quizá aquí por las luces no lo vean, pero realmente es casi inmediato que tú te das cuenta que una mano está más blanca. Ahí se puede ver que está ya un poquito más blanca. Yo en este momento no tengo muchas manchas de la edad. Miren, ahí me estoy terminando de quitar todo. Pero cuando me han querido salir, inmediatamente hago esto porque es fulminante. Realmente es fulminante. Miren, ahí se ve perfectamente bien como se... Se ve más blanca. Aquella mano se ve mucho más blanca para empezar. El blanqueado de la mano. Y te repito, si tú eres un poquito de tez más oscura, se te va a notar tremendo. O que tengas muy quemada tu mano. Miren, ahí está la diferencia entre la que me hice y la que no me hice. Miren, ahí está, que se ve más blanca. Y aparte se ve mucho más hidratada. Ahora sí ya me fui a lavar las manos. Miren, ahí pueden darse cuenta. Les repito, aunque yo soy blanca, llega a notarse. Miren, la humectación que tiene la mano izquierda es tremendaza. Y la de acá se ve como más opacona, ¿no? El vinagre de manzana te sirve cuando tú tienes las manchas muy fuertes. Después de esto, vas a tomar una turunda de algodón y te vas a colocar el vinagre únicamente en donde están las manchitas así, apalmaditas. Donde tengas más manchas, ahí concentra más la cantidad de vinagre y déjala. Esa la dejas toda la noche. Si haces esto, cuando te vas a dormir, el vinagre lo pones y lo acumulas bastante en donde tiene las manchas. Este es cuando tiene las manchas bastante, bastante fuertes. Te pones mucho allí y te lo dejas toda la noche el vinagre. Bien llenito de vinagre donde tiene las manchitas, las pequitas de la edad. Este vinagre únicamente cuando tienes muchas manchitas. Si no, no es necesario. De modo que, bueno, realmente les recomiendo mucho que hagan esta mascarilla. No necesitan hacerla por años. No, 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 no. Ustedes háganla, denle la oportunidad y verán que desde la primera puesta van a notar diferencia y después van a ir viendo qué tan efectiva es. Solo con una oportunidad que le den, ustedes van a poder ver cómo sus manos rejuvenecen bastante. Y simplemente ahora yo las vi y se ve bastante la diferencia. Y también las hidrata. Es una mascarilla bastante buena para sus manos y para conservarlas. Yo tengo 42 años y así es como conservo mis manos. Y claro, ya entrando en cierta edad empiezan ya las manos a maltratarse o a notarse más el paso del tiempo y sobre todo estas manchitas. Yo espero que les haya gustado. Aquí salí un poquito al sol para que ustedes vean mi mano derecha, cómo se ve deshidratada y cómo la que hicimos, la izquierda, se ve muchísimo más hidratada. Mi mano derecha, se notan un poco más las manchas que vamos a estar tratando. Y espero vernos pronto en otros videos. Síganme por el canal que hay muchas recetas más. Chao. Te invito a mi nuevo canal de paseo con los Müller, donde te muestro un poco de mi país, de mi ciudad. Espero puedas apoyarme, dejo el link aquí abajo en la cajita de información.